Ok, Arica, Chile, América y el mundo entero les da un fuerte recibimiento y unos aplausos que se escuchen hasta todos los hogares a los que nos están mirando en sus casas, fuertes los aplausos a los Tinkus Cachamarca. El mito de la montera del Tinkus. Desde los tiempos de la colonia española, nuestras festividades ya eran parte de la alegría que se conectaba con la Pachamama. Familias de artesanos vivían en tranquilidad y conexión con la tierra, creando vestimentas e indumentaria, tras la inspiración de la naturaleza y eventos que observaban en sigilo. Resurgían melodías de los guaynos ancestrales, guiados por Tinkus, que retumbaban en nuestros corazones andinos y que hacían danzar alegres a las huarvis y chachas de aquel entonces. Vamos a observar los que están preparando allí con el manto sagrado las lanzas y esta recreación artística de los Tinkus Cachamarca. La huipala, en lo más alto, flameando nuestros colores, nuestra identidad absoluta con esta gran fraternidad, señores. Como fruto de manifestación cultural, de resistencia y de libertad, nace entonces la montera del Tinkus. Ahí está la montera en lo más alto. ¡Fuerte, fuerte, 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 los aplausos! Ellos son los encargados de cerrar esta primera jornada de carnaval con la fuerza del sol. ¡Vamos con las palmas, vamos con las palmas, Arica! ¡Vamos con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Seguimos, continuamos! ¡A no decaer los ánimos, señores! ¡Vamos con las palmas, señores! ¡Vamos acompañando el trayecto en su primera gran aparición en esta versión topel 24! ¡Vamos acompañando aquí arriba el jurado y este escenario que recibe a los Tinkus Cachamarca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Christopher esta gran agrupación que en estos instantes se apoderan de la avenida Comandante San Martín ahí está su Ñusta Ñusta 2024 con su Inca bloque rompe corazones bloque rompe corazones y que dice la galería donde está la galería donde está la galería ahí arriba eso vamos 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 bloque rompe corazones donde están los fanáticos del Tinkus 7 de la mañana ya con 23 minutos seguimos seguimos continuamos de esta forma cerrando esta primera jornada del carnaval con la fuerza del sol año 2024 el relato el mito de la montera del Tinkus la danza del encuentro las monteras las ojotas las plumas la lanza de la batalla la batalla real como dice como dice y este Tinkus y yo sé que todos los conocen la música una vez más de los carcas de Bolivia y este Tinkus vamos cantando todos en las casas en los trabajos en las redes sociales y como cantamos y como cantamos que cosa y Mijitay Tinkus Cachamarca como cantamos como cantamos como dice el coro Mijitay 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 ¡Gracias! Señoras y señores Hacen su gran ingreso A la pista del carnaval Con la fuerza del sol 2024 ¡Tincus Cachamarca! ¿Dónde está el cariño del público? ¿Dónde está el cariño de Arica? ¿El cariño de Chile? ¿El cariño del continente y el mundo? Esto es La verdadera fiesta La más linda, la más grande que tenemos En Arica, el norte y el maíz El carnaval más grande te danzas Y se hace en Arica Aquí nacen los carnavales Con los Tincus Cachamarca El mito de la montera del Tincu Y esto sigue Y esto no se detiene Esto continúa ¡Vamos, Cachas! ¡Vamos, Cachas! ¡Vamos, Tincus Cachamarca! La danza del encuentro Nos dicen Hasta pronto Hasta más tarde Se agradece Vuestra participación En esta Primera jornada de carnaval Eso Vamos con los músicos Vamos, Santa Cecilia La Santa Cecilia Auténtica Auténtica Vamos Zenón Vamos, Zenón Santa Cecilia Una vez más Hace su presentación Junto a la banda auténtica Acompañando los Tincus Cachamarca ¡Gracias! 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 Gracias.